Buenas noches. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Hoy vamos a presentarles un trabajo de investigación que hemos llamado el caso Banjil. Después de más de tres lustros de gobierno chavista en Venezuela, se ha consolidado una nueva clase social, la más poderosa económicamente, conformada por jóvenes que en su mayoría no tenían hace 15 años bienes económicos importantes y hoy en día cuentan con fortunas incalculables. La mayoría ha amasado estos grandes capitales gracias a sus contactos con quienes en el gobierno otorgan los contratos. A algunos se les ha acusado de corrupción por cobrar obras y no entregarlas o por suministrar insumos con altísimos sobreprecios. Esto ha sido tema de debate en Venezuela durante la última década, pero Cuéntamelo Todo descubrió que los conflictos relacionados con estos empresarios se han trasladado a las Cortes de los Estados Unidos. Efectivamente, en el circuito judicial décimo primero de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos, cursa la demanda número 11-36622CA77 de Francisco Blasini contra Iván Carrero y Gilberto Imeri, todos empresarios venezolanos. La demanda es por hechos que ocurrieron en Venezuela en una empresa constructora llamada Van Hill que pertenecía en partes iguales a los tres socios. Cuéntamelo Todo ubicó fácilmente a la parte demandada, es decir, a Iván Carrero y Gilberto Imeri, quienes accedieron a ser entrevistados. El demandante Francisco Blasini también fue ubicado y accedió a ser entrevistado, pues en todo momento quisimos preservar el derecho de ambas partes a exponer sus argumentos. Pero Francisco Blasini no acudió a la cita y en lugar de ello, en conversación telefónica conmigo, procedió a amenazarme si se publicaba esta investigación. A pesar de sus amenazas, aún dejamos la puerta abierta de nuestro programa para que el señor Francisco Blasini exponga sus pruebas. Este es un caso, señores, que demuestra, además del tráfico de influencias que han enriquecido a unos pocos, cómo en Venezuela quienes tienen acceso a los factores de poder utilizan los organismos policiales y judiciales para violar los derechos humanos. Veamos primero cómo dos jóvenes venezolanos, empresarios que comenzaban en el campo de la construcción, se asociaron con un tercero que es quien ahora los persigue. Nosotros somos dos jóvenes empresarios venezolanos, quienes en una oportunidad cuando a la Venezuela se podía hacer negocios, nosotros trabajamos y como no hicimos muchos trabajos con el Estado, con el Estado y con la oposición. Nosotros estamos desde el año 2000 ejerciendo nuestro trabajo de construcción. Construimos la ferretería de los próceres, estuvimos haciendo muchos trabajos para Estatoil, para Conoco, para... Éramos contratistas de las transnacionales petroleras y del sector, bueno, teníamos mucho trabajo con el sector privado y también obviamente con el sector público. De esta forma, Francisco Blasini entra a Van Heel en el año 2005 con el 33% de la participación accionaria y el compromiso de usar sus contactos en el gobierno para conseguir contratos importantes para la empresa. A pesar de que Van Heel era ya una empresa exitosa, esto la consolidaría mucho más económicamente. En el 2005 llega él, cuando él llega, él supuestamente llegaba con la idea de que en efecto era un hombre de negocios, ya se ventilaba como una persona muy conectada con el gobierno, tenía bastantes conexiones y nos los hizo saber. Muy fácil, cuando un día llega a la oficina y nos dicen, ok muchachos, vamos a emprender unas relaciones comerciales. Él estaba muy cerca del Banco Industrial de Venezuela porque había un tío de él que era familiar de él, que era vicepresidente de algo así. Nos consiguió comprarle, todo sumamente legal, unas propiedades que tenía el Banco Industrial en remate en aquel entonces. Hicimos unos buenos negocios con Francisco y de verdad, y hasta ahí todo iba muy bien. Hasta que un buen día nos dice, ok, vamos a asociarnos. Cuando él se quiera asociar con nosotros no aporta absolutamente nada. Tenía un equipito, una retroexcavadora, algo por ahí, pero realmente, nosotros realmente le vendimos el 33% de las acciones a cambio de nada. A cambio de que él iba a traer muchos contratos. Pero como él se vende, cuando sobre todo nos presenta a un coronel del ejército llamado Juan Guerrero, Juan Alberto Guerrero Martín. Nos los lleva incluso a la oficina y nos los presenta y nos dice que ese hombre en efecto tiene mucha, mucha ascendencia. No nada más en el ámbito militar, sino porque en aquel entonces era mayor, sino que después nos lleva incluso al Seguro Social. Y allá comenzamos a ver que en efecto, oye, el señor Blasini tiene altas conexiones con el gobierno. Y es que este oficial, Juan Alberto Guerrero, era nada más y nada menos que el director de Administración y Finanzas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Entonces, cuando nos asociamos con Francisco, que definitivamente trajo mucho, mucho trabajo para la empresa, trabajo que definitivamente nos proyectó hacia arriba. Bueno, obviamente esa segunda etapa fue una etapa de mucha reinversión en la empresa. Entonces, logramos comprar unas oficinas en el CCT, una oficina bellísima que todo el mundo tenía que ver con nuestras oficinas. Empezamos a invertir en otros negocios, todos relacionados con la construcción, simplemente para prepararnos, porque las proyecciones eran tan ambiciosas que tenemos que, obviamente, armarnos de infraestructura para poder atacar todos esos grandes retos que venían. Gracias a los grandes contratos con el Estado, Manjini Ingeniero se convierte en una poderosa empresa en el ramo de la construcción, con canteras y con creteras propias, empresas de transporte, unidad de proyectos y casi 200 empleados. Nosotros fuimos reconocidos por el Ministerio de Economía Comunal. Logramos entregar cinco plantas industriales en un tiempo récord. Y, bueno, obviamente eso nos dio un renombre en el mercado y nos dieron otras obras del mismo ministerio. Pero la situación económica del país comenzó a afectar los pagos que el gobierno debía a las empresas contratistas, entre ellas Van Hill, y con ello termina la luna de miel entre Carrero y Meri con Francisco Blasini. El gobierno estuvo nueve meses sin pagarle a todos los contratistas y, además, saca una ley, según la Ley de Contrataciones Públicas con el Estado, donde todo constructor que tuviera un contrato firmado con el Estado tenía que continuar la obra a la expensa de que el Estado no tuviera cómo pagarle. Entonces, luego de haber firmado una cantidad de contratos y el Estado no haberte pagado, uno tenía que sacar de los anticipos de las obras más la inversión propia, a meterle recursos ahora al Estado porque teníamos, además, el peligro de que si no lo hacíamos podíamos estar sujetos a embargos, a una cantidad de cosas, productos de la ley, de lo que estamos claros de que es el gobierno ineficiente que tenemos. Recuerdo muchos proyectos en los cuales realmente te daban el anticipo, con el gobierno, con sus diferentes instituciones, y cuando tú recibes el anticipo como empresa, uno va a la obra y resulta que ni siquiera había terreno porque te dan el dinero, te dan el dinero y cuando tú vas a la obra te encuentras con que no hay dónde hacer la obra. La luna de miel se rompe cuando Iván comentaba que llega la crisis en el año 2008-2009 y el Estado deja de pagar. El Estado al dejar de pagar, y nosotros con una cantidad de obras, cerca de 30 obras simultáneas en el Estado, comenzaron a haber una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque si no hay dinero para enfrentar todas estas obligaciones, habiéndose hecho inversiones, productos del dinero, como no, de la ejecución de las obras, se hicieron inversiones para buscar la optimización de las obras. La fractura llega cuando nosotros le dijimos a Francisco, Mira, Francisco, Iván y yo hemos traído dinero de afuera, tú no has puesto dinero. Francisco, como tú alguna vez sí aportaste, aporta. Él decía que él no tenía porque sus contactos aparentemente con el Ministerio de Educación, cuando estaba Dan Chávez, el Ministerio de Salud, que estaba Mantilla, que se fue para allá, después que Rotondaro fue para el Ministerio, para el Seguro Social. Tenía contactos con toda esa gente y que ninguno le pagó también porque era lo mismo que nos pasaba la constructora, que el Estado no tuvo plata durante ese segmento de tiempo. Luego nosotros le dijimos a Francisco, ¿qué, Francisco? Nosotros ya metimos dinero, ¿tú no metes dinero? ¿Hasta cuándo? Y él decía, es que no tengo. Lo lamento, pero no tengo. En un punto donde Iván y yo le decíamos, Francisco, no aguantamos la presión, hay que meter dinero acá, no queremos tener otro problema contigo. Intentamos para que no sepas, intentamos todas las opciones de vender la cantera para, si tú tienes activos. Reflotar la empresa. Ante la inminente quiebra, los socios Carrero y Meri hacen propuestas para no perder la empresa al tercer socio, el señor Francisco Blasini. Cuando tú tienes una iliquidez, lo que tú tienes que hacer, una figura perfectamente legal, cualquier abogado te lo puede avalar, existe la medida del estado de atraso. Por el estado de atraso, tú le dices al estado venezolano, Estado, aquí estoy yo, mi nombre es Fulano, Perencejo y Blasini. Nosotros tres estamos dispuestos a pedirles a ustedes una prórroga. A mí me van a dar, por favor, una prórroga, aquí están todos mis balances, aquí están mis activos de los cuales habla Iván y estoy dispuesto a asumir las consecuencias de este acto. Señor Estado, dígame qué tengo que hacer, pero eso sí, necesito una prórroga para yo volverme líquido. Pero el señor Blasini dice, lo lamento, no voy con esto. Cuando Blasini llega y dice, lo lamento, yo no voy con este estado de atraso, ahí comenzaron nuestros abogados a ponerse entonces de acuerdo. Ok, si tú no quieres el estado de atraso y nosotros sí, tenemos dos opciones. O peleamos o tratamos de dirimir nuestras asperezas en los tribunales correspondientes o bien entre negociando a ver quién sale de la empresa, quién se queda en la empresa. Ok, Blasini, ¿te quieres ir de la empresa? O quieres irte y nosotros te compramos tus acciones porque estamos hablando de que no era banjil. Estamos hablando de que era banjil y como cinco empresas más, de las cuales hasta una camaronera la hubo. En un ataque de valentía dice, ¿sabes qué, Gilberto? Quédate con todo. Fue a mi apartamento, nos dimos la mano y él se fue. Y yo le dije, ¿sabes qué, Fran? Gracias, porque definitivamente la empresa está pasando por un momento grave de liquidez. Pero cuando la empresa se recupere, es decir, cuando bien yo vende los activos o cuando yo use tu 33% para vendérselo a inversionistas y poder entonces reflotar la empresa, a partir de ese momento, a partir de ese momento cuando se recupere, yo te pago tu 33% valorado en 3 millones de dólares. Ok, entonces en el momento de la firma llega Blasini y dice, yo no firmo esto. Se para y se va. Pero Francisco, no fue lo que habíamos abordado. No, 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 ponme por escrito lo que me dijiste tú en tu apartamento, que cuando se recuperaba, que casi que cuando se iba. Yo le dije, está bien, ¿cómo no? ¿Tú quieres que te ponga por escrito que cuando se recupere la empresa nosotros te cancelamos tu parte? Está bien, está bien, vamos a hacer algo. Entonces, fírmalo aquí. Comenzaron los correos entre mis abogados y el abogado de él, que se llama Daniel Ardila, y comenzaron entre ellos a establecer el correo. Tengo toda esa documentación donde yo demuestro, señores, yo me quiero quedar en Venezuela. Venezuela es mi país y yo tengo que estar allá para darle la cara a todo el mundo. Resulta que, ¿qué pasa? Llega el señor Blasini, como que algo se le cambió en su cabecita, y llega el hombre y dijo, ¿sabes qué? No, ahora no me voy. Ahora no me voy. Denme mejor ustedes las acciones. Entonces, no, y yo le dije, bueno, Iván, está bien, vamos a hacer algo. Si esto es el precio que hay que pagar para dormir tranquilo, dame entonces 3 millones de dólares, 3 millones de dólares y nosotros nos vamos. Y tú te quedas con una empresa valorada de 10 millones, vendes las acciones pertenecientes a nosotros, te haces tú de todas las empresas y nosotros nos vamos. Está bien, negocios son negocios. Iván y yo no teníamos ningún problema en montar otra empresa. Y te aseguro que como empezamos y volvimos a esta grande, no nos costaba para nada empezar de ser otra vez. El tema es que cuando llegamos a un acuerdo con Francisco, él dice, vamos a hacer algo del 66% que ustedes tienen, bájense el 40% y yo meto el dinero que haga falta para reflotar la empresa. Y el 17 de diciembre del 2010 firmamos, inclusive con presencia de nuestros abogados, porque de 33% cada uno, ahora pasamos a tener 20 y 20. O sea, le habíamos dado a él, dado que quede bien claro, Patricia, no recibimos un centavo en esa transacción. Cuando Imery y Carrero ceden la mayoría de sus acciones, Francisco Blasini nombra al coronel Juan Alberto Guerrero presidente de Van Hill, quien otrora fuera uno de los más importantes contratantes desde los cargos públicos que ostentó. O sea, la empresa que fundamos Iván y yo, Van Hill, ahora no somos mayoría, nos suprimía como directores, nombraba director a Juan Alberto Guerrero presidente, a Juan Alberto Guerrero Martín, recuerda, el del Seguro Social. Juan Alberto Guerrero, ya como presidente de Van Hill, comienza lo que para estos dos jóvenes ha significado una pesadilla de persecución, cuyos detalles vamos a dar al regreso. Juan Alberto Guerrero Juan Alberto Guerrero Ella era mi bella, mi guerrera, mi luz. Y yo sé que seguirá alumbrando a todos. Ella murió protestando porque estaba cansada de verme hacer cola para todo, por la plata que no alcanzaba y por todos los problemas que nos agobian. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. ¡Gracias! 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 Regresamos con Cuéntamelo Todo. Gilberto Imeri y Iván Carrero jamás pensaron que después de entregar el 100% de sus acciones, enfrentarían un viacrucis de persecución que se extendió hasta sus familias. Al parecer el coronel Guerrero tomó más de la cuenta y llegó a la oficina rascado en un estado de embriaguez total. Llegó pegando gritos, alaridos y tal, nos llama rascado a la oficina y el señor Guerrero agarra y en una euforia me tira unas llaves, y me causó un fuerte hematoma aquí en el pecho, que tuve que ir a México a los dos días porque me dolía bastante. Y entonces el señor Guerrero dice, ¿saben qué? Yo soy una persona muy poderosa, saca una bala y me dice, ¿tú sabes lo que es esto que está aquí? Esto es una bala. Yo soy coronel del ejército y yo he pagado esta bala antes. Así que a mí no me va a costar, me va a temblar el pulso por pagarla por ti. Yo lo único que sé es que yo me asusté, sí lo digo, yo me asusté. Y luego de eso, obviamente nos llaman Juan Guerrero, el señor Oti, que era el vicepresidente de la empresa y Francisco, nos dicen que quieren hablar con nosotros. Nos convocan a una reunión en la sala de conferencia de la empresa y cuando nos sentamos, nos explican que ellos no logran, vamos a decir, controlar a la compañía, porque todo el mundo, todos nuestros empleados entran a nuestra oficina, que ellos querían que nosotros nos fueran. Empiezan a hacer convocatorias para aumentar el capital, cuando nosotros ya habíamos prácticamente pagado. Nos piden que salgamos, nosotros lo analizamos, empezamos a ver los efectos de que esta gente no invirtió el dinero que estaba comprometido a meter. Empezamos a ver realmente que la cosa se iba a poner un poco delicada con el Estado, porque había que invertir de forma inmediata. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, mire, Gilberto, nosotros podemos levantarnos de nuevo, vamos a entregarle todo. Yo me firmé de hipertiroidismo, tengo informes de mi endocrino, Gilberto, bueno, casi que le da un infarto por la cantidad de presión. Le dijimos, mira, ¿saben qué? Le dimos una respuesta, preparen todos los documentos, nosotros queremos entregar todo. Cuando nosotros entregamos, decimos entregar, y nuestros abogados se pusieron de acuerdo, y se hicieron los documentos, se firmaron dos documentos. ¿Privados, acuerdos privados? Ese fue el 10 de febrero del 2011. Uno era la entrega de todo Ban Gil, de la asesión, y después se hizo un acuerdo privado donde se le entregaba todas, todas las empresas. Es más, en ese documento, bien claramente está establecida, que nada tiene suprasolución ni Ban Gil que reclamarnos a nosotros. La persecución contra Imeri y Carrero se trasladó incluso hacia su familia más cercana. Un buen día llaman a mi hermana y le dicen, mire señora Gisela, sabemos que usted tiene una camioneta que no es propiedad de usted. Mi hermana, ¿cómo es? Ese es mi hermano. No, 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 por favor, vamos a reunirnos en el CCT. Se identificaron como unas personas que venían de parte de la fiscalía a mediar, a mediar con ella para buscar la manera de, tú sabes, de llegar a un acuerdo sobre algo que mi hermana hasta ese entonces no sabe qué era. Y estando reunidos, las personas agarraron y le mostraron, tú te imaginas, le decían estas personas vestidas también con chaquetas y que cayeron bien porque los tipos trabajan de esa forma. Tú te imaginas que estés tú un día con tu sobrí, con tus hijos, Gisela y Andrés, estés un día en el carro, y estés por ahí en la autopista y te pase algo. Y tú te imaginas que, oye, tengas un accidente sin necesidad y mi hermana agarró y se puso a llorar con mi papá y mi mamá y dijo, ¿cómo es posible que esta gente me estén amedrentando? Y entonces la gota que rebasa el vaso es cuando le muestran, tú reconoces esto, tú sabes, oye, ¿qué es esto? Resulta que mis sobrinos tienen unos dibujitos que tenían en el carro, pues como niños al fin que dejan todos los papeles tirados. Pues entraron a su carro, le lograron sacar información para que después con un psicoterror característico de esta gente se lo muestran y le dicen a ella, yo creo que tú tienes algo que no te corresponde a ti y creo que es una camioneta, ¿por qué no me das las llaves? Mi hermana dijo, ¿sabes qué? Toma la llave, disfrútala porque a mí no me hace falta. Toma la llave, esta camioneta era de mi hermano, ahora es tuya. Pero más que un reclamo, lo que sucedió a este documento en el que Carrero y Mary ceden su parte accionaria fue una persecución implacable que ha cruzado la frontera venezolana para aterrizar en una corte de Estados Unidos. Si ya Francisco Blasini y Juan Alberto Guerrero tenían en su poder la totalidad de las acciones de Van Hill, ¿por qué insisten en acosar y perseguir a Gilberto y Mary e Iván Carrero? Cuando nosotros entregamos la empresa en el 10 de febrero del 2011, obviamente Gilberto y yo nos fuimos, dos meses después, Patricia, dos meses, más o menos aproximadamente recibo yo una llamada de Blasini el día 11 de abril del 2011. Donde él me dice, eso fue en la mañana y me dice, Iván, te estoy llamando porque necesito que nos reunamos, Gilberto tú y yo. Le dije, ¿qué pasó Francisco? Bueno, nada, no, nada. Estábamos metidos en un problema. Le digo, estamos. Cuéntame, ¿por qué nos incluyes en esto? Bueno, me gustaría que nos reunieramos. Entonces le dije, ¿pero qué pasó? Nada, estamos metidos en un problema. Entonces bueno, yo le dije, bueno, vamos a vernos en la oficina de mis abogados a las 3 de la tarde y vamos a escuchar. A las 3 de la tarde asiste él con su abogado Jantangel Ardila, aquel que auditó la empresa y que hizo todos los documentos. Dijo que él venía con la vanderita blanca tratando de entregarnos o reversar todas las acciones mercantiles que se habían hecho de la sección de acciones. Él decía, mira, yo estoy dispuesto a devolverles todo otra vez a ustedes a cambio de que metamos en las mismas proporciones el dinero en 3 partes iguales. El 5, pero eso es una propuesta ilógica porque definitivamente yo te entregué todo. O sea, yo te pagué. ¿Qué hiciste tú con todo? ¿Qué hiciste con las empresas? Te di lo que tú me pediste. Tú hiciste una propuesta y nosotros te la aceptamos. Esa propuesta tú firmaste, o sea, mercantilmente. Yo te entregué todos los activos de la convenida, todo lo que nosotros construimos en 10 años y yo me fui sin nada prácticamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te equivocaste. Porque ya de verdad, Francisco, yo no sé qué hiciste en dos meses con la compañía. Hermano, si tú quieres, pásamelo por escrito. Yo lo evaluo con Gilberto y te dame una respuesta esta misma tarde. Pero le dije, pásame la respuesta por escrito. La propuesta por escrito a mis abogados. Bueno, mira, me llamó enseguida que salimos de la reunión y me dijo, mira, Iván, yo no voy a pasarte eso por escrito. Te le voy a repetir la propuesta y ya sabes. Yo le dije a Francisco, yo la propuesta no la voy a tomar formal porque, o sea, para mí, eso no, no, tienes que pasármela por escrito. Bueno, a la final, lo más sorprendente, Patricia, es que al día siguiente me fueron a buscar tres oficiales uniformados, o sea, de verdad que daban miedo, tres oficiales del SEBIN, por cierto, a entregar una citación al helicóide. Citación no firmada. No firmada al principio. Estaba mi sobrinita que se consideraba porque vio a, como ella los llamaba, unos tres gorilas gigantescos amedrentando. Entraron a todas las oficinas y mi sobrinita estaba jugando, pintando ahí. Ellos estaban armados, pero como que si fueran a una manifestación con pistolas. Como si fueran buscando un terrorista. Cinturones con una cantidad de cosas, pasamontañas, casco, chaleco, había oficiales afuera en el pasillo. La madre de Gilberto dice, bueno, pero no está firmado. Ah, bueno, sí, ya va, un momentico. Entonces sale uno de los señores, de los oficiales, y llama. Entonces se va y regresa con la situación firmada. El SEBIN es la policía política del Estado venezolano. Es decir, solo se activa en casos que afecten la seguridad nacional o intereses nacionales. Veamos algunas de las funciones del SEBIN que aparecen en su página web. Uno, asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de las políticas en materia de seguridad y defensa de la nación. Número dos, detectar y neutralizar las amenazas externas o internas que atenten contra la seguridad de la nación. Número tres, dirigir y ejecutar las acciones de inteligencia y contrainteligencia en el área civil. Número cuatro, proponer la política de inteligencia y contrainteligencia y ejecutada, realizar el seguimiento, evaluación e información oportuna y efectiva de las políticas públicas. Número cinco, contribuir con la seguridad integral de los principales dignatarios del Estado venezolano, así como de los dignatarios extranjeros invitados o acreditados en nuestro país. Número seis, contribuir con los órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento de las modalidades del crimen organizado de mayor significación. El resto de las funciones son administrativas. ¿Quién desde las altas esferas del gobierno movilizó este cuerpo estratégico de inteligencia en contra de Carrero e Imery? El Cedillo es una policía política, o sea, yo, y además, yo lo que hice fue una transacción mercantil. O sea, que de haber habido, que de haber habido algún problema, porque está bien, entre socios siempre ocurre cosa. Está bien, hay tribunales competentes que dirimen ese tipo de, ese tipo de, 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 de problemas entre socios. La demanda que cursa en Venezuela en contra de Gilberto Imery e Iván Carrero, y cuyo expediente tengo en mis manos, es el número 134-05-11, es de carácter penal, a pesar de que se basa en diferencias que el demandante, Francisco Brasini, tuvo con ellos como socios. Cuéntamelo todo, siempre consulta con expertos en la materia, y en este caso entrevistamos al abogado mercantil y civil, Clemente Bolívar. En principio, pues, esto tiene un carácter necesariamente mercantil. ¿Por qué? Porque los socios, toda empresa tiene la obligación de presentar al final de, de cada periodo de su, de su ejercicio fiscal, los respectivos balances y perdidos, los balances donde están las pérdidas y ganancias de la empresa. De tal modo de que eso normalmente se hace en los primeros meses, en el primer mes, los primeros meses de cada año. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que un socio va a vender sus acciones, debe haberse discutido ya este estado de ganancias y pérdidas que ha tenido la empresa. De tal modo que los socios están en conocimiento de cuál es la situación financiera de la empresa. Y, por supuesto, la ley inclusive establece el laxo para que cada uno de los socios aleguen lo que consideren conducente con respecto a ese estado de ganancias y pérdidas de la empresa, a esas cuentas que están presentando la administración de la sociedad. Cuando un socio vende a otro socio sus acciones, indiscutiblemente que este socio que está comprando debe tener pleno conocimiento, pues, de toda la actividad financiera, o sea, el estado financiero en el cual está la empresa. Si resulta de ahí alguna duda, alguna controversia, un desacuerdo, y lo cual no puede ser resuelto entre los socios, indiscutiblemente porque el tribunal en el cual debe derimirse este conflicto tiene que ser un tribunal que conozca materia mercantil. Es decir, dependiendo, pues, de la ubicación de la empresa, tendrán que, lo tendrán que derimir los tribunales correspondientes a esa jurisdicción, y si el tribunal, pues, tiene la competencia mercantil, será ese, pues, el tribunal. Si en esa jurisdicción hay tribunales con competencia mercantil, pues, ese tribunal será el que va a derimir el conflicto que se ha presentado entre los socios. Totalmente determinante. Se presume, pues, que cuando el socio acepta la venta de las acciones, e inclusive su voluntad queda expresada en ese documento de que no tiene nada que reclamar con respecto al estado financiero y a las acciones que se le venden, es porque él tiene pleno conocimiento de cuál es el estado financiero de la empresa. Por lo tanto, él está aceptando de una manera expresa, de una manera fehaciente, de que las condiciones de las empresas, las condiciones en las cuales está aceptando dichas acciones, son las que él conoce en su totalidad. De tal manera que, en primera instancia, a la hora del conflicto, pues, ese documento tiene un valor de mucho peso a los fines de derimir el conflicto que se haya presentado, que se pueda presentar entre los socios. Ese documento, en primera instancia, es el que tiene de por sí el contenido de la voluntad de las partes en que han aceptado la negociación que se ha realizado. Por lo tanto, ese documento es el que va a tener un valor probatorio en el cual se va a determinar que esa voluntad estuvo expresada ahí en ese documento. La única forma que eso pueda suceder es que la empresa tenga, que esté constituida o tenga agencias o sucursales en los Estados Unidos y que las operaciones sobre las cuales veas el conflicto que se ha presentado entre los socios, que se haya iniciado o haya tenido justamente su término en Estados Unidos. O sea, donde el país, el otro país, no sea de la empresa, haya tenido algún tipo de relación con la negociación que se haya hecho. Y eso, por supuesto, va a depender inclusive de las circunstancias y los elementos que puedan determinar qué fue lo que se hizo en ese otro país. Pero, en principio, si toda la operación fue realizada en Venezuela, los únicos tribunales que pueden conocer de ese conflicto son los tribunales venezolanos. No hay otra manera de que la jurisdicción de ese conflicto pueda pasar a un país extranjero, al menos que se presenten las circunstancias ya que se han mencionado y que, en todo caso, si ha habido un contrato de por medio, que ese contrato se haya determinado que alguna de las controversias que pueda suscitarse o pueda plantearse con respecto a la ejecución de la negociación tenga que ver con otro Estado diferente al venezolano. Pero si eso no fue así, no se puede. La jurisdicción, la competencia, en todo caso, serían los tribunales venezolanos. No hay otra manera, no hay otra forma. Blasini, el día anterior, le dice a Iván, bueno, te la envió mañana para el bufete de los abogados. Y el día de mañana no mandó ninguna propuesta, sino que mandó a tres efectivos del SEBIN para meterlo preso. ¿Por qué? Porque era obvio que Iván iba a estar ahí esperando la propuesta. Enseguida temí demasiado por mi vida y por la de mi familia. Porque me di cuenta que ya con esto, ya esto había tomado otro color. O sea, de verdad que yo nunca me imaginé que Francisco fuese capaz de hacer algo así. Y yo dije, bueno, mira, yo, por encima de todo, Patricia, está mi familia. Llamé a mi esposa enseguida, me dijo que estaba en camino, le expliqué lo que estaba pasando y no te imaginas cómo se puso de nervioso. Tanto fue así que me dijo, Iván, nos vamos. Nos vamos y nos vamos al día siguiente. Entonces, el 11 de abril fue la reunión con Francisco. El 12 me van a buscar los policías. El 13 salgo yo en la mañana, muy temprano, me fui hacia Aruba. Y el 14, yo tenía mis pasajes para irme a Aruba de Semana Santa. Esos eran días previos a la Semana Santa. Y mira, no quise ni siquiera esperar a irme por comercial. Estábamos muy, muy, muy preocupados, muy nerviosos por todo lo que está pasando. Bueno, ¿qué pasó? Agarramos, yo tengo dos, en ese momento tenía mis dos hijas bebés, Patricia. Una de mis hijas tenía tres meses y la otra tenía 18 meses, prácticamente dos bebés. Tuve que agarrar a mis hijas con lo que pude agarrar, con lo que tenía encima y me fui del país. Ese mismo día, que es el día que yo llegué a Aruba, en la noche, fueron aproximadamente un comando de 20 a 25 policías a casa de mi suegro en Los Palos Grandes. Sevin. Todas esas personas eran sevin. No tenían placas, los carros no tenían placas. Las motos tampoco tenían placas. Eso se paró, se paró la calle. Cerraron la calle. Cerraron prácticamente la calle. O sea, definitivamente hay un abuso de poder. ¿Qué pasó? Bueno, Ale, Francisco Blasini y Juan Alberto Guerrero Martín, haciendo uso de sus conexiones con el Estado, con el gobierno, bueno, están amedrentando de esa manera. ¿Tú puedes creer que es necesario que 25 policías, cuando yo lo que hice fue vender unas acciones? Yo en marzo, había días antes salido del país porque yo hago triatrones, hago maratones y tenía un evento competitivo, tenía un triatlón en New Orleans. Entonces yo me vine para New Orleans, estoy tranquilo. Cuando ya estaba de vuelta para Caracas, se me ocurre llamar para Venezuela a ver cómo estaban las cosas. Llamo a un contratista de nosotros que se encargaba del movimiento de tierra de una de las obras y él me dice, Gilberto, te quiero comentar que en este momento acaba de haber una reunión aquí, vino no sé quién, una comisión y están, escuché que a ustedes dos los van a meter presos, pero cheo, pero más o menos como por qué, si yo estoy aquí, yo voy para Venezuela y me dice, no se te ocurra venir, no seas bruto, porque a algunos de ustedes dos los van a meter presos. Si ya tú estás allá, deja que metan presos a Iván, porque ellos necesitan algún tipo de excusa, algún tipo de señuelo, de objetivo, a decir, agarré a unos estafadores que se robaron todo el dinero de una cantidad de empresas. Al regreso, la persecución más allá de las fronteras. Al regreso, la persecución más allá de las fronteras. Mi hermano estaba grabando y los guardias quisieron quitarle el celular. Él se negó a entregarlo y corrió. Mi hermano falleció como un héroe, un luchador, fiel a sus principios democráticos. Estamos orgullosos de ti. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Ya fuera de Venezuela, Iván Carrero y Gilberto y Mary se sentían a salvo. Su seguridad se basaba en que no habían cometido ningún delito y en que ya estaban lejos del alcance de los tentáculos que Blasini y Guerrero podían mover en su contra. Pero se equivocaron. Cuando llego a Canadá, la sorpresa es que se para el avión, me bajo del avión y cuando estoy saliendo, veo tres oficiales requisando, pidiéndole la información a cada una de las personas. Yo muestro mi green card y entonces me dicen, ajá, ¿y tu pasaporte? Yo le digo, sí, pero yo soy americano. Yo soy residente americano. Y entonces, sí, pero déjame ver tu pasaporte. Cuando muestro el pasaporte venezolano, las tres personas se miran y me dicen, ok, acompáñanos. Se sientan conmigo, se paran conmigo. Tengo hasta pruebas del cuestionario que ya lo habían hecho cuando de repente me dirigen y me llevan para una sala donde ahí me reciben como cerca de cinco o seis policías más de inmigración de Canadá. Y me dicen que yo no debo estar ahí, que no sé qué cosa, que si yo podía, que si yo quería irme para Venezuela o para Estados Unidos. Yo le dije, pero señores, yo vengo a correr un maratón. Yo, si quieres, déjenme correr el maratón rápido. Yo lo termino el domingo, era viernes o sábado, era jueves o viernes. Déjenme correr el maratón y yo me voy el lunes. Está bien, yo no quiero permanecer mucho tiempo aquí en Canadá. Me hicieron firmar un documento, que te lo voy a anexar, que dice que yo voluntariamente renuncio a la entrada a Canadá. Y me dijeron, ok, te puedes ir ya mismo para Venezuela o para Estados Unidos. Yo que, para Venezuela, olvídalo, para Estados Unidos, con todo el gusto del mundo, porque aquí sí hay seguridad. Entonces, llego a Estados Unidos, cuando me dicen eso, me dicen, escoge, Las Vegas o Nueva York. Si te bajas a Las Vegas, tienes que pasar la noche en la cárcel. Y si te bajas a Nueva York, te puedes ir ya mismo. O sea, en la cárcel, yo me voy ya para Nueva York, montame ya en un avión. Bueno, me obligan a comprar un pasaje, me voy escoltado en la sala de espera del avión, para agarrar el avión. Se sientan cerca de siete u ocho oficiales y conmigo, todo el mundo viéndome como que si yo fuera un gran delincuente. Yo no sabía qué era lo que pasaba, pero me habían dicho que me preparara para lo peor cuando llegara a Estados Unidos. Y decía, bueno, pero ¿por qué? Yo no entiendo. Claro, porque obviamente las agencias se conectan, se contactan, me monto en el avión. Recuerdo que en una de esas se van los siete oficiales, llega el jefe de uno de ellos y se garantizó que yo me montara en el avión porque cuando estoy caminando ya para entrar en el avión, se esconde detrás de una columna como que si yo me fuera a escapar, ¿no? Yo me monto en el avión. Cuando el avión aterriza en Nueva York, me parecieron, o sea, pasaron cosas raras. El avión se detuvo, se demoró, caminó mucho y dije, bueno, no, está así coseado, Gilberto, no te va a pasar nada, tranquilo. Llamo a mi novia y le digo, mira lo que me está pasando, hay algo raro aquí, de todas maneras, bueno, está pendiente, por favor. Yo te estoy avisando, ya ella sabía todo lo que me había pasado. Luego que se estaciona el avión, señores pasajeros, hay un procedimiento de inmigración, por favor manténgase en su puesto, quédense cada uno en su propio en el puesto asignado. Llegan siete señores, me pasan buscando a mí, me dicen, ¿quién es usted? ¿Usted es Gilberto y Meri y tal? Acompáñenos, por favor, yo estaba hablando con mi novia, me quitan el celular, me quitan esto, me quitan el morral, me quitan, yo tenía un morralito con el que había ido a hacer el maratón. Salgo, pues me esposan, me levantan las manos, esto no lo saben mi mamá, papi, mamí, perdón, pero nunca se los dije. Y entonces agarro y me ponen, me levantan con las manos, me ponen las esposas, atrás también. Y me dicen, bueno, acompáñame. Y yo, pero, 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 pero para dónde, o sea, y yo, bueno. Aquí el otro. Ok, entonces, me llevan caminando, eran siete policías, tres adelante. Espera. Quiero ver, está sudando. Bueno, me llevan siete personas, yo voy caminando desposado. Me llevan, me llevan caminando, desfilo por todo el aeropuerto La Guardia, me llevan al final del edificio, bajo un ascensor, dos patrullas paradas ahí. Cuando me voy a montar, vienen las siete personas, abren las puertas, me ponen unos grilletes en los pies y me montan una patrulla, así. Como que si yo fuera, un terrorista, exacto. El carro comienza a conducir y resulta que, bueno, yo no sabía para dónde íbamos, van, resulta que veo para el aeropuerto y era el aeropuerto Kennedy. Se meten por la parte de atrás del avión, del aeropuerto, donde veo la parte de atrás de los aviones con un montón de mexicanos, que se veía que era gente que estaban deportando. Bueno, pero ¿qué es esto? ¿Será que me van a deportar a mí? Pero, ¿qué hice? Al final no se paró el carro en uno de esos aviones, pero yo pensaba que esa era mi suerte, ¿no? Y se estaciona la patrulla en el edificio, me bajo, caminando a horas rápido, porque tenía los grilletes en los pies y voy esposado y me meten como en una sala y me dicen, bueno, dame la cadena, el reloj, la correa, las trenzas, los zapatos. Dicen, ¿qué es esto? Me volvieron a raquetear por todas partes y me dieron, ya van a hablar contigo. Yo sentado en una sala normal, un poco rara, un poco fría, una luz un poco alta, pero yo no sabía qué estaba pasando. De repente, ya vine a hablar con ustedes. Y en ese momento se cierra la puerta, ¡tran! ¡tran! O sea, ¿qué es esto? ¿Esto es una celda? ¿Qué es esto? Y todavía pienso, no, 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 esto no es en ninguna celda. O sea, ¿cómo va a estar yo en una celda? O sea, de repente veo por allá, decía water, veo una poceta. O sea, bueno, ¿pero qué es esto? Todo así de acero inoxidable. O sea, sí. O sea, me costó caer en cuenta que yo estaba, era detenido. ¿Cuántas horas pasé ahí? No tengo ni idea. Habrán sido cuatro horas, cinco horas. O sea, el momento es que me puse nervioso y comencé a tocar la puerta y les dije a los oficiales que pasaban por la ventanita de la celda, ¿no? Ábranme, ¿qué es esto? Entonces, finalmente me abrieron y me dijeron que, está bien, me iban a permitir estar afuera con toda la gente. Estando ya en la sala de espera, con un poco de gente que estaban por deportar, un señor que creo que ha pedido el tubo, es un oficial, se portó sumamente bien, porque él agarra y me dice, ok, ven para acá, échame todo el cuento, desde el principio hasta el final. Porque quiero que me digas, si me mientes un poquito, te va a parar en eso, verdad. O sea, lo lamento si tú tienes algún problema allá, pero aquí no queremos ni mentirosos, ni queremos gente mala. Y yo no soy ninguna de las dos. Y le dije, ¿sabes qué al tube? Ponte como. Porque te voy a contar todo. A las dos horas, después de la foto, las huellas, etcétera, me dice, me llama y me dice, ven acá, acompáñame. ¿Cuál es tu maleta esa? Así tráete. Una maletica, un morralito. Me acompañó, me compró el pasaje, me dio las manos y me dijo, bienvenido a los Estados Unidos. Tú estás limpio. Esto pareciera que fuera lo que nos pasa a todos. O sea, el mismo oficial me dijo, ya yo he visto esto antes. O sea, con los venezolanos, eso es sumamente fácil. Blasín y Guerrero lograron, lograron. De una manera impresionante, quién sabe si con una llamada telefónica, simplemente meterme en Interpol. Interpol ha sido utilizada por el gobierno venezolano para la persecución política más allá de las fronteras. En el artículo 3 de los estatutos de Interpol, se prevé que este organismo internacional no admite en sus filas de solicitados a quienes son acusados de crímenes políticos. Pero el gobierno venezolano criminaliza a sus opositores para poderlos incluir en las listas de solicitados internacionalmente por Interpol. El abogado Negar Granado explica técnicamente en qué casos es válido el uso de Interpol. Para que se genere una solicitud ante Interpol, es necesario que el fiscal del Ministerio Público haya pedido al juez de control que decrete una privativa de libertad o una orden de aprehensión. ¿Esto por qué? Porque la persona o comete un delito en flagrancia o tiene una actitud de rebeldía o de contumacia. No se ha presentado de manera voluntaria. Ahora, es necesario que el fiscal del Ministerio Público, cuando solicite la búsqueda por Interpol, llene ciertos formalismos y le indique al juez de control por qué está pidiendo que esta persona sea buscada por Interpol y cuál es el delito que se está investigando. Recibida la solicitud por parte del fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal de Control, el juez de control revisará cuál es la fundamentación del legal que hace el fiscal del Ministerio Público y le pedirá a Interpol que ordene su búsqueda en Venezuela de la persona que está siendo requerida. Interpol, a su vez, le va a enviar un formulario donde se va a especificar cuáles son las características fisionómicas de la persona. Debe consignarse una foto. Ese cuestionario debe ser llenado por el fiscal del Ministerio Público, que es el que conoce a la persona que se pide sea requerida por Interpol. Es necesario aclarar que tienen que ser delitos donde se involucren personas en el extranjero para que una persona pueda ser declarada, solicitada por Interpol. No solamente eso, Interpol tiene una cantidad de alertas que se distinguen por colores. En alerta roja, anaranjada o amarilla. Va a depender de la gravedad del delito que se está investigando. Por ejemplo, una persona que tenga alerta roja es una persona que tiene o está siendo investigado o requerido por un delito de narcotráfico, terrorismo o delincuencia organizada. ¿En qué casos Interpol saca de sus listas de solicitados a una persona? Oye, en los casos políticos. Hay casos en los cuales entendemos que la persona que está siendo solicitada está siendo solicitada por un juicio político y no por la comisión de un hecho punible, como pudiera ser un delito de terrorismo, de narcotráfico, de delincuencia organizada y que se valió el Estado de esa condición de Estado suscriptor o de Estado adherente a la Policía Internacional para solicitar a esta persona que está siendo perseguida políticamente. Gilberto Imeri logró demostrar ante Interpol que había sido perseguido en Venezuela. De esta manera, Interpol decidió eliminarlo de sus listas de solicitados. Las pruebas que la abogada de Gilberto Imeri, Michelle Slun, introdujo ante Interpol serían las mismas que los abogados de Imeri usarán como argumento en un juicio justo en Venezuela. En el juicio penal en Venezuela incobado por Francisco Blasini en contra de Gilberto Imeri e Iván Carrero, Blasini afirma en todas sus declaraciones que nada tiene que ver con la empresa Van Giles, eso está aquí en el expediente, y que simplemente le hizo un favor a Juan Alberto Guerrero de prestarle dinero para subsanar una deuda que había con el Estado venezolano, y de la cual además él responsabiliza a Carrero e Imeri. Sin embargo, en el mismo expediente está el documento de cesión de todas las acciones en el que se afirma que después de esa firma no habrá nada que reclamarles a Carrero e Imeri. En los documentos de defensa de Carrero e Imeri también se deja constancia de varias auditorías que se realizaron antes de la sección de las acciones y en la que se dejaba constancia del estado financiero de la empresa Van Giles. Antes de que Francisco llegáramos a este acuerdo de que hay que quedarse con la empresa, él hizo una auditoría una legal y al mismo tiempo hubo una auditoría administrativa. El auditor de él administrativo es el señor Luis Solórzano, licenciado Luis Solórzano. Yo lo conozco, lo conocemos todos. Y hoy en día es presidente de Van Giles. Este Luis Solórzano cuando él termina la auditoría se reúne conmigo en mi oficina y me dice Iván, terminé la auditoría. Yo, bueno Luis, nada, soy todo oído, ¿qué opinas? Dice, mira Iván, lo único que me preocupa es, oye, que la empresa está pasando por un momento de liquidez importante. Nosotros siempre todos los años contratamos una auditoría externa. Deloitte Antocht, tú sabes, esa transnacional nos auditó. No sé si fue en 2008 y 2009, pero siempre tuvimos auditorías externas. Eso obviamente era buenísimo porque eso avalaba todos los estados financieros de la compañía. Inclusive, como nosotros queríamos era, bueno, mejorar todo el tiempo la... Y emitíamos acciones, había que entregar unos balances y los balances los firmaba Francisco Blasini. En el expediente que tengo en mis manos también se hace constar que la responsabilidad del manejo administrativo de Banjil Ingenieros era de los tres socios por igual. La empresa Banjil Ingenieros se administraba por tres socios administrativos. Los tres socios teníamos exactamente las mismas funciones dichas en... Tres directores. Tres directores. Teníamos las mismas funciones establecidas documentalmente, es decir, podíamos abrir cuentas, girar cuentas, administrar, hacíamos todo eso. Éramos una empresa familiar, en forma indistinta, en forma indistinta. Es decir, en ningún momento yo necesitaba la firma de Iván para yo abrir una cuenta si me diera la gana. Sorpresivamente, el juicio contra Iván Carrero y Gilberto Imeri que actualmente cursa en tribunales venezolanos ha sido trasladado a una corte de Miami, Florida. Demandan por 15 mil dólares, un movimiento de 15 mil dólares en la cuenta de Banjil del Commerce Bank, imagínate, 15 mil dólares. que está totalmente justificado. Pero también demandan, la suma era 7 millones y pico de dólares que nosotros y que nos transferimos a nuestra cuenta, que nosotros como fuimos muy hábiles entonces las pasamos por todas las compañías de nosotros. crearon una simulación y la trajeron para Estados Unidos. La simulación es buena, de verdad, que hay que quitarse el sombrero porque ellos como se quedaron con toda la información, ellos logran decir, bueno, entonces aquí está, se sacaron dinero de tal cuenta en dólares y se compraron una maquinaria y tal, y es verdad, nosotros nos compramos maquinaria para la compañía. ¿Cómo es posible que un caso de Venezuela llegue aquí a Estados Unidos? ¿Por qué trasciende la frontera y llega aquí? Y lo peor es que la jueza lo admite. Como no consiguen nada allá en Venezuela, ahora vienen también a perseguirte aquí. Pues en una oportunidad sí, se transfirieron unos fondos a mi cuenta que enseguida salieron para comprar unos equipos. Él quizás está alegando de que nosotros sacamos un dinero sin su conocimiento, pero yo cuando le digo que lo saqué si era con su conocimiento y se lo recordé. Dije, Francisco, ese dinero que se sacó porque recuérdate que tú le pediste el dinero a la compañía y no se lo quisiste revolver. Eso es importante. Y se te entregó 200 mil dólares para un avión que supuestamente íbamos a comprar Banquil Ingenieros e Industrias de Matorca y tampoco yo jamás vi el avión. yo jamás... Y se quedó con los 200 mil dólares. ¿Qué se hizo con este expediente? Se simuló que nosotros cometimos delitos como es el aprovechamiento de fondos públicos y estafa. No hay ningún organismo del Estado que esté denunciándonos a nosotros por esa materia. ¿Cómo puede haber estafa cuando nosotros a Blasini le entregamos todo? El equipo de producción de Cuéntamelo Todo se comunicó con Francisco Blasini quien estuvo de acuerdo en darnos una entrevista para exponer sus argumentos. Sin embargo, el señor Blasini no acudió en la fecha y hora acordada. Al regreso las preguntas que Francisco Blasini no respondió. No. 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 Hoy en Valencia recibí un disparo de 9 milímetros de motorizados por protestar pacíficamente ¿Saben qué? No me van a detener Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela Regresamos con Cuéntamelo Todo Personalmente tuve una conversación telefónica con el señor Francisco Blasini quien en tono agresivo e insultante me amenazó Las preguntas que estaban previstas para la entrevista a Blasini son las siguientes Primera parte, sesión de la empresa ¿En qué fecha Imeri y Carrero ceden sus acciones? ¿A cambio de qué ellos entregaron las acciones? Nosotros tenemos la relación de los activos que eran de banjil que terminaron en sus manos, en las manos de Francisco Blasini como camiones, camionetas, retroexcavadores, minichagües, cargadores, mezcladoras de concreto grúas, plantas picadoras de piedra, plantas de cemento, camiones, roqueros, etc. ¿Cuántas auditorías ordenó usted Francisco Blasini mientras duró la sociedad con Carrero e Imeri? Nosotros tenemos las pruebas de una auditoría realizada por Luis Solórzano en el año 2010 y una realizada por el doctor Daniel Ardila el mismo que redactó el acuerdo privado notariado firmado como finiquito entre las partes Carrero e Imeri nunca mostraron ningún interés por quedarse con la empresa ¿Usted no había detectado irregularidades a pesar de que tenía las mismas responsabilidades que ellos? ¿En qué consistieron los desfalcos que según usted cometieron Carrero e Imeri? ¿Usted alguna vez le pidió prestado dinero a la empresa? Hemos consultado con un abogado mercantil y planteado el caso nos ha dicho que se debió proceder mercantilmente es decir, que esto debió ventilarse en un tribunal mercantil ¿Usted realizó la demanda en un tribunal mercantil? ¿Por qué si el Estado no actuó nunca contra Carrero e Imeri usted actúa en nombre del Estado? Hemos consultado con especialistas que aseguran que un caso con actuantes e incidencias localizadas en Venezuela no pueden llevarse a cortes en el extranjero ¿Cómo logró usted que admitieran en Miami un juicio que solo tiene relación con Venezuela? Sobre el abuso de poder ¿Cómo logró usted que el SEBIN, que es un organismo de inteligencia del Estado se encargara de llevarles las citaciones a sus socios? ¿Cómo logra usted que a Gilberto Imeri lo coloquen en la lista roja de Interpol clasificada para criminales de alta peligrosidad como asesinos, terroristas, narcotraficantes? En nuestra investigación encontramos también una relación del cuadro que Hugo Chávez pintó en su presidio en Yare y que fue localizado y adquirido por Francisco Blasini para hacerle ese regalo al comandante que quería recuperarlo En las siguientes imágenes ustedes pueden ver a Hugo Chávez en el momento que habla de la pintura rescatada El profesor Asensi, reconocido restaurador de arte venezolano tenía en su poder el llamado cuadro La Luna de Yare el que pintó Hugo Chávez Francisco Blasini hace contacto con él y llega a un acuerdo económico por 800 mil dólares para adquirir el cuadro tal como lo prueba el comprobante bancario que verán ustedes a continuación Los tres socios de Van Hill, Carrero y Mary Blasini se comunican con el entonces ministro para la economía comunal Pedro Morejón y le hacen entrega del cuadro Morejón prometió a los socios darles la oportunidad de ser ellos personalmente quien entregaran el cuadro a Hugo Chávez oportunidad que nunca se dio pues Morejón se lo entregó a Chávez en nombre propio pero benefició a Van Hill con contratos millonarios Sobre esto también queríamos preguntarle a Blasini pero repetimos no acudió a la cita que acordamos con él para la entrevista De lo que sí obtuvimos profusa información es de los vínculos de Francisco Blasini con personeros del gobierno aunque repetimos tampoco estuvo aquí para responder sobre ello Los vínculos con Carlos Rotondaro quien fue presidente del Seguro Social con Jesús Mantilla expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y ex ministro de Salud con Juan Alberto Guerrero Martín director de administración del Seguro Social quien después se convierte en socio de Blasini con Adán Chávez ex ministro de Educación actual gobernador del estado Barinas con Miguel Rodríguez Torres ex director del Sebin actual ministro del Interior y Justicia con el ex ministro de la Defensa Orlando Maniglia con quien lo une una relación familiar además con Lina Ron ya fallecida con altos jefes militares como el almirante Orlando Laguna Laguna la ex ministra de Deportes Alejandra Benítez y por cierto que la ministra de Deportes Alejandra Benítez fue señalada por otorgar divisas millonarias a escuderías deportivas Francisco Blasini es propietario de la escudería Venezuela GP todos estos funcionarios habrían beneficiado con contratos a Francisco Blasini entre los que se encuentran Reacondicionamiento del Hospital del Algodonal Complejo Urbanístico Altos de Dividive en Valles del Tuy Consolidación del Barrio La Bonita en Santa Teresa Consolidación del Barrio Bachaqueros en Santa Teresa Adecuación y acondicionamiento del Galpón del Seguro Social Remodelación y acondicionamiento del piso 4 de la sede del Seguro Social Construcción de tanques para la planta de suero de Opinfarma en Guarenas Remodelación de la Casa Ministerial del Ministro de la Defensa en Cumbres de Curumo Construcción de consultorios odontológicos para la Misión Sonrisa Construcción del Pozo El Callao Construcción de edificios administrativos de la obra Cerlaca en Caicara de Lorinoco Construcción de planta industrial en la CBG Las tribunas presidenciales en los próceres entre otras obras En conversación telefónica con Francisco Blasini sin embargo me aseguró que no tiene relaciones con el gobierno y que además es un férreo opositor Mencionó como prueba que su abogado Juan Carlos Gutiérrez es el mismo abogado de Leopoldo López por cierto Juan Carlos Gutiérrez también fue abogado de el doctor Edmundo Chidinos quien ultrajoy asesinó a una de sus pacientes Hace 15 años cuando Francisco Blasini entra en relación con prisioneros del gobierno chavista no tenía ni siquiera vivienda propia hoy en día posee grandes bienes de fortuna no solamente en Venezuela sino en los Estados Unidos las propiedades que aparecen a su nombre aquí en los Estados Unidos son las siguientes un apartamento en 900 Brickle Key Boulevard en Miami, Florida que costó un millón trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta dólares un apartamento también en 900 Brickle Key Boulevard que costó dos millones quinientos ochenta y un mil dólares un apartamento o varios apartamentos en Brickle Avenue ubicados en la doce cero cero con un precio de un millón cien mil dólares definitivamente en el caso Van Hill convergen hechos que los periodistas de investigación hemos venido denunciando hace décadas y que han convertido al Estado venezolano en un ente de corrupción y en una maquinaria de persecución política como ya lo dijimos al principio de este trabajo de investigación Cuéntamelo Todo está abierto siempre a que nuestra silla de entrevistados la ocupe cualquier ciudadano mencionado en nuestra programación hasta mañana y que vacuna y Hoy es 26 de febrero del año 2014. ¿Qué puedo decir? Basilda Costa, Roberto Redman, Génesis Carmona, José Méndez, Astrual Rodríguez, Alejandro Márquez, Géraldín Moreno, Jimmy Vargas y Wilmer Carballo. Ellos salieron a luchar por su país y perdieron mucho más que un carnaval. Perdieron la vida. ¿Y tú? ¿Te quedan ganas de celebrar el carnaval? Hagamos eco de lo que pasa en Venezuela. El tiro que mató a Géraldín no logró mutilar su dignidad. Roguemos por el cese de la represión. Imploremos por el desarme de los grupos violentos para que los venezolanos podamos vivir como hermanos. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Mientras en Miraflores se celebra un concierto por la paz, que los venezolanos son heridos, reprimidos, detenidos, torturados, asesinados. Hagamos eco de lo que ocurre en Venezuela. Estoy escondido en un edificio de Altamira. Los colectivos están disparando. La Guardia Nacional Bolivariana nos quiere sacar. Estoy con una periodista brasileña. Hazte eco de lo que ocurre en Venezuela. Ok, no tengo muchos seguidores, pero les digo que a mi hijo le cayó una bomba lacrimógena en el ojo. En Altamira.